El Tonto Ni sé dónde estoy Porque anoche me bebí Y la noche sabes cómo soy No es que quiera volver Porque todos ya saben que tú Fuiste, tú fuiste El Tonto que me dejaste Pero no estoy triste Cerco de noche hasta tarde Y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte Yo sé que me viste el cuchito Y me regalaste puesto Pa' salir con él Era aquella niña de la escuela Pero eso le dejó secuela Ahora cada vía espía del país Ella se cuela Gafas cuchas y vestidas delante Vuelas Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala Que anda en busca de calor Y aunque la dejaste Ese culito no pierde valor A todos te han visto Bebé, lo siento Hace tiempo que no te había visto No quiero presionar, pero insisto Que yo me enamoré de tus gritos De la foto que sube sin filtro Y como perrear en la disco Te estampo los ojos como el beatbox Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Esta noche vas a tocar el techo Y doble más Vamos a darle como es Y recuerda que ese bobo solo es El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche total Y tú solo quieres saber ¿Cómo pudo dudarte? Yo sé que la viste Escucha y que la regalaste Puerta pa' salir conmigo, bebé Ey Para, para, para No pensarte Cuento botellas No, cuento amantes Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring Ganaste con más platitas Bueno, yo sé que lloraste tú Fuiste tú, fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cómo pude borrarte Yo sé que me viste Escucha y que me regalaste Puerta pa' salir conmigo, bebé El tonto que la dejaste Pero no está triste Sale de noche total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste El tonto que me regalaste Puerta pa' salir conmigo ¡Ah! 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 Gracias.